La Sentina se intenta volver a la normalidad reabriendo sus aulas. La dirección del centro nos ha remitido su declaración oficial. Es de locos que pase una cosa así. Dos semanas después, poco más sabemos del tiroteo que sucedió en este colegio. Recordemos que finalmente no hubo heridos. Les seguiremos informando. Mi hermana también salió de allí. Y ella tiene una vida cojonuda y feliz. Y yo miro. Pasará. Los peores momentos igual que los mejores se van. ¿Y cuándo se va el dolor, Mateo? Estoy pensándome lo de volver a la medicación. Tengo cajas que me sobraron. No necesitas volver a la medicación y menos aún automedicarte, Omar. ¿Y hasta cuándo las putas pesadillas? La puta ansiedad. La puta nube negra con la que me levanto todos los días. Ahora te toca pasarlo. Vivirlo. No huyas, quédate en él. Dejarás atrás antes de lo que crees. Y les puedo asegurar que las encinas es un lugar seguro. ¿Cómo puedes asegurar eso? Es que no entiendo qué hacemos hablando de esto todavía. La vida de nuestros hijos está en peligro. María, por favor. No. Tenéis que echar a Didac. Mamá. No, ahora no, Nico, por favor. Tener en las encinas a herederos de la mafia. Pero qué mafia ni qué mafia. Salió en todos los medios, bebé. Es amarillismo. Son empresarios. Y Didac solo es un adolescente. Ay, mira, ¿cómo te llames? No sé ni quién sos. Me llamo Luis, jefe de estudios. Ah, me da igual. Evidentemente, si vinieron es porque sabían que el chiquito estudia acá. Entonces, o echan a Didac o sacamos a nuestros hijos del colegio. Así de fácil. No, es que no nos queda otra opción. No, no, no. No, María, no. A ver, por favor. Os pido que os toméis dos días para pensarlo y para votarlo. Y quienes quieran delegar su voto en alguien, en ellas, pues pueden hacerlo. Ok, pero hasta entonces me dejas al chiquito separado. ¿Te guste o no? Bueno, muchas gracias. Cuando tengáis una decisión, retomamos la reunión. Didac. Gracias. Gracias.